hola amigos les habla claude online free spanish hoy les voy a mostrar nuestro juego del camión de la comida para entrar a este juego entramos al nivel número 1 y en el nivel número 1 vamos a bajar hasta nuestra lección 22 que la elección de la comida y aquí vamos a encontrar nuestro juego del camión de la comida el camión de la comida es un camión que es manejado por milán y milán va a tener muchos clientes que le van a pedir diferentes tipos de comida y él las va a servir entonces vamos a comenzar con el nivel fácil explicamos en qué consiste el juego y cada uno de estos clientes va a llegar y va a pedir una comida diferente esta persona quiere mantequilla de maní mantequilla de maní vamos a seguir a atender otro cliente esta persona quiere gelatina empanada gelatina podemos seguir jugando hasta completar 10 clientes si no podemos volver a nuestro menú y vamos a escoger el nivel medio en el nivel medio vamos a tener los mismos 10 clientes pero ya tenemos muchísimas más opciones de comida el juego se va a hacer un poco más difícil que quiere nuestro cliente ahora palomitas de maíz y aquí tenemos las palomitas de maíz palomitas de maíz recuerde que vamos a atender 10 tres clientes este cliente quiere huevo frito huevo frito guacamole huevo frito esta cliente quiere dos cosas jugo de naranja helado entonces vamos a darle el jugo de naranja y vamos a darle el helado vamos a dejar el nivel medio ahora y vamos a escoger el nivel difícil en el nivel difícil vamos a tener los mismos descuentes con dos opciones que van a pedir pero ya tenemos tres filas de diferentes opciones de comida entonces va a ser un poco más difícil para el estudiante pero sin embargo vamos a trabajar bastante vocabulario ellos van a aprender a decir y a pronunciar las diferentes tipos de comidas bebidas y postres y golosinas en español entonces esta persona quiere gelatina gelatina gaseosa leche agua gaseosa vamos a atender un cliente más estamos en el nivel difícil ya tenemos 24 opciones y esta persona este cliente quiere panqueques gelatina entonces vamos a darle la gelatina gelatina y los panqueques no los veo están acá panqueques bueno amigos los dejo con este juego recuerden que lo van a encontrar en el nivel número 1 lección de la comida la 22 va a ser el camión de comida de milán donde ustedes van a tener tres niveles y donde ustedes van a poder trabajar con sus estudiantes ya sea en casa o en la en el salón de clase y ellos también van a poder accesar este juego y van a poder practicar todos los términos básicos de la comida cuando lleguemos a un restaurante van a poder pedir lo que ellos les guste lo que necesitan entonces es un juego supremamente divertido pronunciación vocabulario escritura hasta la próxima amigos ok a o bueno yo Gracias por ver el video.